¡Hasta la ambulancia! ¡Hasta la ambulancia! ¡Hala! ¡Arrea! 3, 2, 1 Venga Y la cincha Y la cincha Vale, simulamos Pues tú fuera y ya va a tener cogido todo Verás que tracia la cuesta abajo ahora ¡Hasta, vale! ¡Felix! ¡Mira que lo has dicho! ¡Y aca estamos! Ahora os jurobáis porque le está chivao ¡Gal! No, lo hemos dicho ¡No, no! ¡Lo hemos dicho! ¡Lo tenemos! ¡No corremos! ¡No, no! ¡Te lo podemos cortar ahora! ¡Cum! ¡Hasta la película, para la barba!